Más o menos tu te puedes dar cuenta como es que estamos por acá en la Ribera de los Más o menos tu te puedes dar cuenta como es que estamos por acá en la Ribera de los Más o menos tu te puedes dar cuenta como es que estamos por acá en la Ribera de los Por supuesto, el que se lo lleve por ahí, esa chojera, lo lleva aquí, ya tú sabes que se pueden ahogar. ¿Cómo se llama esto por aquí? La Rivera de Los Sánchez. ¿En nombre tuyo? Junta de vecinos, Presidente Oralita Vera.